...y dijo que sí, si todo sale bien, me casaré. El protagonista de Hair mantuvo una relación con una DJ 20 años menor, hasta hace muy poco. La cinta bíblica Exodus, Dioses y Reyes, ha sido duramente criticada por tener actores blancos en los papeles principales de egipcios, pero el director Riddle Scott salió al paso de los comentarios para quienes intentaban boicotearla, argumentando que tuvo que reunir al mejor elenco posible para un presupuesto de esa escala. La película cuesta 140 millones de dólares. Ya son miles las visitas que registra el video que muestra como un hombre muy enamorado le pide matrimonio.